¡Peligro! 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 Querido Tony, así vemos el ingreso ya del mismo Peligro Azteca en este evento de Drone Brother que está presentado esta noche y un evento donde vemos Guajara en contra de la Ciudad de México. ¡Peligro! Resaltando esa parte, Josh, como bien lo comentas, la Ciudad de México en contra de los de casa y vemos como ya se presenta el siguiente gladiador y recalcar Peligro Azteca, bastante conocido aquí en la GDL cuando vemos como se presenta el rurro extremo Albatros Jr. esta noche para hacer frente a este compromiso relevos australianos, Josh, ¿cómo ves esta corriente? ¡Muy interesante! Creo que sí, inmediatamente ya vemos el ingreso del mismo Rurro Extremo, el campeón Azteca en el UG llega de esta manera así en la arena Guajara, Drone Brother y le gritan a los aficionados, ¡Albatros Jr., el luchador que actualmente ha tomado posesión de muchas luchas y también del público muy querido, el hombre muy querido entre los aficionados, el luchador que hoy en día pues es uno de los luchadores que se han sobresalido para ser luchador que quiera llegar a ser un gran estelerista. Ya lo es, ya lo es Josh, el mismo Albatros haciéndose presente y como siempre el Albatros Corra presente para apoyar a este gladiador recién ingresado a la lucha extrema cuando vemos como ya este integrante de los Strong Bros para coronar esta tercia delirio presentándose esta noche en el equipo de los de casa, Josh. El hombre que en las últimas semanas ha tenido pues muchos problemas y asuntos personales con el mismo Rayman después de que pues la quebradora que hacía el mismo delirio no le parecía al mismo delirio este luchador que al parecer delirio pues ha tenido asuntos personales con Rayman esperemos que pues los puedan arreglar pero mira nomás, mira nomás como está ingresando el mismo delirio, así es como ingresa con un estilo, con una máscara recordando en paz descante al mismo Love Machine. Es correcto, ya lo habíamos visto como en sus redes sociales había presentado esta máscara había amagado con presentarse y el día de hoy lo cumple delirio como siempre innovando en el vestuario y esta noche no iba a ser la excepción para dar la patadita de bienvenida a esta promotora que como lo comenté Josh, pretende hacer de GDL prácticamente su casa. Sí, lo que sí, su casa claramente lo que estás comentando, un luchador que pues lo conozco desde que empezó la arena limpia, un luchador que le ha costado donde está hoy en día y se ha convertido en un ídolo hoy en la ciudad de Guadalajara, el mundo delirio. Y es el momento, el instante para la presentación de los luchadores que vienen directamente de la ciudad de México que vienen enfrentando a los Drone Brothers y así es como llega, así es como llega, nada más y menos uno de los integrantes que conforman pues esta tercia, querido Tony, así es como llega, nada más y menos el mismo Ninja Dragon está llegando, está presente con el mismo, el mismo Josh Ríos y el mismo Johnny Ríos que se presenta en esta noche. Estos gladiadores representantes de la ciudad de México y presentándose Josh Ríos, Ninja Dragon y Johnny Ríos esta noche para hacer frente a este compromiso en contra de los de casa y los vemos por ahí bastante metidos con la gente parece que tienen cierto carisma y este gladiador con la bandera de Puerto Rico y la música a todo lo que da Josh. Sí, creo que sí, no puede ser faltar los boricuas presentes ahora sí con la bandera recordando a Pierrot Norberto Salgado recordando pues a un luchador en su momento y así es como llegan al ritmo de la música Josh Ríos y Ninja Dragon y Johnny Ríos en esta lucha sensacional vamos a ver qué va a poder más si Guadalajara encuentra de estos luchadores que vienen con la bandera bien puesta de Puerto Rico desde la isla del encanto. Muy bien lo comenta Josh, estos gladiadores por aquí para hacer frente pero estoy seguro que lo van a tener complicado porque vaya que peligro azteca delirio y el mismo albatros es de lo mejor que hay en Guadalajara Josh. Sí, vamos a escuchar inmediatamente al mismo Tony, digo al mismo Tony Jr. Representando al mando local será su presente Diego Azteca El llamado de cerca de N.O.B.U.G. y está con los ojos M3 Jr. N.O.B.U.G. ¡Adiós! 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 Así es la pregunta a un grande internacional y ha sido que están los unidos él empieza a pensar en un índice localista de... ¡Viva! 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 Y no es una bandaria y esfuerzo en las marcas nacionales ¡Adiós! ¡Ninja! ¡Bravo! ¡B enhor Into Myl Como決udo en Francia hoy tenemos el placer de recibir a estos muchachimes internacionales Trabajará. y así damos inicio con lo siguiente de esta lucha que el gran anunciador de saturn y junior y parece que hay mucha discriminación por los que vienen de fuera yo ríos y johnny ríos y el mismo ninja dragon como bien lo comentas y josh aquí enfrentándose esos que presumen ser de puerto rico y metiéndose duro con los de aquí de casa vemos como ya delirio peligro azteca y albatros haciéndoles frente pero estos muchachos no sé qué están jugando no sé si tengan miedo por fin comienzan las acciones el duelo de raquetazos el duelo de jabs pero vienen ya con tremendas patadas delirio y el mismo albatros quien es lanzado en contra del mismo albatros derribado ya se está poniendo en los mejores momentos la contienda yo siento que le falta al equipo de guajara pues una combinación entre ellos parece que está disparejo estamos dispareja entre ellos sabemos que son muy fuertes sabemos que son muy buenos pero no hay mucho disparejo entre ellos no hay de acuerdo a sólo que enfrentamiento con ellos a los que son de contrarios que vienen ahora pues que ya se han enfrentado antes entre ellos ya saben cómo trabajar y creo que entre ellos hay mucho desacuerdo entre albatros y una delirio y peligro azteca no se ven por ahí suficientemente coordinados y peligro azteca ya es llevado en las alturas y vemos cómo lo llevan con esta desnucadora y le quieren impactar esa catapulta con plancha pegándole con todo viene el mismo ríos pegándole cayéndole con todo peligro azteca quedando en malas condiciones y albatros subiendo solamente a recibir tremenda paliza compañero el grupo extremo en malas condiciones al momento pero que si mientras tanto vamos a ver cómo el ruido extremo es arrinconado ahí en el esquinero por parte de los ríos vamos a ver de cosa cosa esquina esquina amenazando viene con ese tremendo golpe que amenaza bien el amigo johnny ríos también por allá se lo trata de llevar por allá inmediatamente amarra con ese codificador a viene el ninja dragon de tremenda estacas que le acaba de clavar inmediatamente por allá está haciendo unas alas de ángel que lo va a sepultar muy bien hacia la lona dándole en toda la humanidad al mismo albatros delirio estrando justo a tiempo a repartir sopapos sas por detrás aprovecha aprovecha la promoción cuatro por tres y le tronca también uno al hipócrita 2 delirio por lo menos dando algo de algo de sorpresa algo de aliento a su equipo y ya está por ahí sobando al referí le duele su cabecita y os le duele su cabecita que se la sabe que se la sabe pero vamos a ver ahora sí como el propio delirio está subiendo las llaves los castigos manotazos de todas las cosas que le están dando mientras tanto vamos a ver cómo es arrinconado ahí y recibe unas patasas durísimas por niña dragon lo vuelve a regresar y vuelve ahora sí que esto no pasa lo mismo sino esto ya cambia de cosas elirio comandando por ahí la reacción de su bando llevándolo por ahí con este golpe el cuerpo a cuerpo dejándolo en malas condiciones a esta ninja que ya prefiere dejar el cuadrilátero y viene delirio tomando impulso es sorprendido por parte de los ríos que lo llevan debajo del cuadrilátero y ya por ahí castigándolo ya quieren tomar una silla como parte del castigo y parece que niña va a volar por ahí entre segunda y tercera llevando ese vuelo justo en el blanco josh y viene inmediatamente busca esas tremendas pinzas peligrosa seca llevando a uno de los ríos y qué va a pasar qué va a pasar el volar por encima con ese mortal llevándose de largo justo en el blanco y el turno del mismo john ríos en contra de albatros ya lo lleva albatros con esas pinzas proyectándolo debajo del cuadrilátero josh por ahí también se lanza entre segunda y tercera dando justo en la humanidad del mismo ríos saliendo avante de este vuelo josh vaya que la contienda se está poniendo más emocionante con tremendos vuelos josh esta lucha se está poniendo bien pilas bien pilas y queda niña dragon en contra delirio esto me recuerda a andrés gigante pues enfrente de otros miniaturas pero vamos a ver si niña dragon es superior a delirio sabemos que ha pasado en muchas ocasiones que luchadores pues de de medio han tratado de enfrentar a luchadores de peso completo pero vamos a ver cómo no puede retumbar pues esta pared que es el mismo delirio empieza a ser lagartija una y otra vez se puede hacer o no se puede hacer está buscando habilidad resaltando las cuerdas y parece que no lo logró en la lucha cuerpo a cuerpo el mismo delirio sacando ventaja de su fortaleza pidiendo el apoyo de la gente la gente está con delirio allá va delirio a las cuerdas derribándolo con un simple empujoncito haciéndolo ver cual muñeco de trapo josh viene por ahí delirio incorporándolo llevando en contra de las cuerdas y proyectándolo tremenda patada acaba de impactar dejándolo ahí contra las cuerdas literalmente josh inmediatamente busca el mismo resaltante de cuerda le oye enormemente las pinzas que acaba de impulsar el mismo ninja dragon y ahora sí amenaza con el hechazo no lo consigue ni entre con bloque de patada ahora sí viene inmediatamente el mismo ninja dragon se alta por encima del delirio y busca el enganche salona tremendo enganche llevando a delirio debajo del cuadrilátero dejarlo en malas condiciones y parece que ninja está por ahí muy atento peligro azteca entrando y dándole tremenda patada que lo lleva debajo del cuadrilátero peligro azteca ya retando a uno de los ríos quien le acepta el reto pero bastante bastante bravo este muchacho y está pidiendo albatros y albatros le concede york y parece que algo a trajón york es el elegido es elegido para enfrentar a johnny ríos vamos a ver qué va a pasar el nuestro de guajara el nombre que le ha puesto ganas ahora sí pues a la lucha extrema hoy en día en guajara pero vamos a ver qué va a pasar se están calentando las cosas vemos el asunto un poco un poco preocupado entre los aficionados entre el mismo johnny ríos y el mismo albatros jr el afición echando escándalo de lado a lado retumbando la arena le vuelve a poner un guamazo por allá el mismo johnny ríos lo va a tratar de llevar de costa a costa esquina esquina ahora sí johnny ríos está tratando de castigar al albatros jr no hay salida parece que esto puede provocar la desqualificación por parte de johnny ríos y ríos por ahí enfrentándose a un albatros que lo bastante hábil lo dejan mal las condiciones contra las cuerdas lo está llevando allá va albatros retándolo y lo recibe con tremenda rueda de carro albatros por ahí emocionando al público y johnny ríos quedándose prácticamente atónito lo impactan duramente los proyectos debajo del cuadrilátero ríos ya en la equivocación de tan confiado que se sienten ellos también viene ahora sí yo ríos con esas pinzas el negocio ese mitocayo vamos a ver inmediatamente se van a enfrentar peligro azteca se está viendo cara a cara la amenaza entre los dos vemos como peligro azteca una superior altura lo trata de arrollar no le vio las placas brinca por encima su oponente ahora sí vemos cómo amenaza con el hechazo no lo consigue inmediatamente el sol de requetazo lo retiene por allá lo va a cargar y lo azota durísima salona el pato por parte del referí solamente uno llega ninja esta lucha a muy alta velocidad que se está dando compañero cuando vemos como ya peligro azteca está haciendo por ahí su que está entre las alturas y le impactan tremenda desnucadora que lo dejan totalmente totalmente herido totalmente desorientado por ahí le parte todo el océano tremendo machetazo acaba de impactar delirio y llevando a este dragón espaldas planas y solamente el gusto de castigarlo yo aquí se hacen los aplausos los aplausos amenaza con rechazo vemos ahora sí el miedo el miedo johnny ríos que no lo puedo creer cuenta el peso acaba de cargar y ahora sí que con esas penazas para el nuevo delirio y vamos a ver el ingreso del rúrru 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 extremo el mismo albatros haciéndose presente con todas las cualidades tremendo canalla en destroyer llevando a este john ríos debajo del cuadrilátero y ya albatros amenazando con volar por ahí tomando impulso y va sobre la tercera se lanza dando justo en el blanco espectacular vuelo acabamos de ver por parte de albatros a lo que ya no tiene acostumbrados el mismo rúrru rúrru y ahora sí viene ahora volando se lanza ahora sí con ese tope y viene el mismo peligro azteca peligro azteca está preparado el hombre está cazando sus oponentes que se encuentran afuera del cuadrilátero vamos a ver que va a suceder lo va a lograr o no lo va a lograr Lo logra saltando ¡Ay Dios! Acaba de pasar Ahora sí Esa caída El impacto por parte de Peligro Azteca Saliendo avante De ese vuelo Por ahí dejándolo en sociedad Pero los Ríos Castigándolo con todo Y ya va Delirio Delirio también quiere regalar su vuelo Esta noche Por ahí ya lo vemos tomando impulso Va Delirio Se lanza entre segunda y tercera En contra de su propio compañero Josh Equivocando este vuelo Oye, oye, oye Se llevó su propio compañero Esta es la ventaja para ambos Los tres están tomando la ventaja Para cremillar a Alba Treyunior Ahora sí vamos a ver Cómo lo trata de sotar entre las cuerdas Vemos así Cómo lo elevan por allá Esto puede terminar Buena combinación Lo dije desde un principio La combinación de los Así termina con la plancha No puede faltar también Viene el mismo Johnny Ríos Preparándose por allá El hombre Johnny Ríos Culmina con ese mortal Falta el mismo George Ríos Ahora sí Con ese mortal hacia atrás Cuéntale mi hipócrita Cuéntale Que aquí ya se acabó el asunto No soy mi amarín De los decenas Ni los horóscopos Pero yo sabía que esto Va a tener de esta manera Estos gladiadores Que con movimientos coordinados Llegan a lograr Se llevan la victoria Para sus arcas Josh Y bastante abuchados Por parte de este público Vamos a continuar Con las acciones Josh Amigos Seguidores de CL Conce Quédense con nosotros Porque yo ahorita Voy a hacer mi pedido Al asadero Josh ¡Ay ya me dio hambre! ¡Ámonos por una hamburguesa! ¡Qué horrorrot pues! Otra que no te llama ¡No mentira sobre todo! ¡No anseron! ¡No anseron! ¡No anseron! ¡No anseron! ¡No anseron! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!